¡Preparado! ¡Listo, Cristian! ¿Te anotaste? ¿Te anotaron? Te anotaron. Es la gana que tenés de pegarle. Mano a mano, si le haces el mano a mano, pasás el primer penal, el de 10.000 a 20.000. ¿Se entiende? Te lo tenés que gambetear en un mano a mano y transformás de 10 en 20. A ver, dale, dale, dale. Lo va a buscar, lo va a buscar, lo va a buscar. No, pero le pegó. Uy, la que le dio, mirá la repe. Perdón, ¿eh? La esperaba. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Migleore? ¿Qué pasa, Migleore? ¿Qué pasa? ¿Estás contando qué? ¿Estás bien? Sí, pero es que... Pero que se la dio mucho. No, porque se lo tenía que gambetear. Mirá, mirá la repe, mirá la repe. A ver, claro, cuando le da... No, ¿por qué le pegó? Porque es un mano a mano, pero lo tenés que gambetear. Claro, no esperaba, Migleore. Uy, ahí se la dio. Mirá, cuando fue a chicarlo, no esperaba que le pegue. Mirá cuando ve... ¡No! ¡No! Y se la da en la... ¡Ay, ya! ¿Cómo se la pegó en la cara? Preparado. Cristian. Pero cómo... Le hiciste una blande. Perdón. Perdón, dice que... ¿Vio y se... ¿Estás bien? Obvio. Preparado. Listo. Está Pablo Migleore. A ver. Uy, 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 uy. Mirá, mirá, se... No, no, es que se la pegó. No sé. Mirá la repe. A ver. Mirá, la empie. Mirá, la espía. Mirá. Bizán promo list. V Mi 360. 番 100. Alejandro Tomas doubts. Mirá la... Mirá, te da... Mirá. 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 Mirá.